Me salgo con los flow, como quiero, todos dicen que esta mierda es vacilón No me jodan, saben que yo gané más de un millón Pa' mí no para el disco, cabrón Estoy manejando la carretera, hey, la vida es muy fea Damn, sigo pensando en ella, me acordé que es muy poco Las cidenas siempre suenan, we, 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 mami, esto es la guerra Bla, 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 suena, ba, la, 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 ja, ja, ya, me saco un tema Ando todo roto, boom, poco a poco, haciendo lo que quiero y el gol lo anoto Dog, la rima, la de tono, estoy relajado, sentado en mi trono Dai, mire esa racheta, nada muy tranquila, sabe que tiene buen culo y buena Ay, motherfuckas me respetan, saben que si no, suena la cometa Bla, 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 ese ratatá, no ponen un peso a la hora de girar Y hoy mientras tanto sonando reina, sabiendo que soy el más fresco de la ciudad No me digan que no, saben que después de todo, mami, yo lo cremo Estoy fumando todo el veneno, no me digan que no freno Hago lo que quiero, como un fucking perdo, jodido, que pareces que salió Tiene un fierro, tatatá, no diré tu nombre, ratatá, pero es muy poco, hombre Me critica la uña pintada, ha, tu comentario en miedo anticuada Voy a seguir aquí, montado en el ring, listo pa' ser viking Tengo cara equi, tengo el poder también, ama de nueve mil A veces se me pagan las sílabas, pero no paro de rabia nunca A veces hablan de más y le pego cachitos en la nuca Ey, ellos están esperando que yo me reproduzca Y a mí no me importa nada la views que tus canciones produzcan Voy más allá de eso, tengo el flow en los huesos Ella me pide un beso, le dije yeso Estoy fumando queso, mami yo voy muy lento A veces me pongo violento, ellos me pa' que está lento Estoy manejando la carretera, ey, la vida es muy fea De él, sigo pensando en ella, me acordé que muy perra Ayer, las idenas siempre suenan, we, 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 we Mami, esto es la guerra, pa, 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 suena, pa, la, 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 ja, ja Ya me saco un tema, ando todo roto Voy poco a poco, haciendo lo que quiero Y el gol lo anoto, dog, la rima, la de tono Estoy relajado, sentado en mi trono, dang Yeah, tengo mi empresa y eso le pesa, y eso le pesa Fuck the shit, saco el shit, fumo la mierda, fumo la fresa Aunque me ofrezca, yeah No le piensas decir que sí, si lo mío lo pagué y lo tengo en la mesa Yo no consumo nada, yo fumo, yo no nací pa' traper Vende humo, como diría yo A los fecas yo los hundo, ta, ta, ta No diré tu nombre, ratata Pero muy poco, hombre Me critica la uña pintada, ja Tu comentario en miedo anticuada, bruh Voy a seguir aquí, montado en el ring Y esto pasa el viking, da Tengo cara X, tengo el poder también Amadeo en mi Easy, easy, como Che Cortés Lo dijo fácil, ah Le tengo mandándome fotos en el nacho Los dedos pegados al tagging ¡Gracias! 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 ¡Gracias!